Con el Centro de Exposiciones de Querétaro como escenario, la edición número 51 del Congreso Nacional AMBEC, además de romper el récord de asistencia histórico con 1.923 congresistas, fue el evento en el que se realizaron cambios en los estatutos de la asociación. Ya tenemos un consejo consultivo de vigilancia, de honor y todas estas cosas. Modificaciones que permitirán a los asociados regionales, aunque no hayan sido expresidentes, formar parte de dichos consejos. Si no ahora los regionales y las personas eméritas pueden ser parte de él, ya está constituido. Ante poco más de 500 personas presentes en la inauguración, la doctora Trujillo Ortega destacó las acciones que se realizaron estos dos años. Puntualizó el caso del Seguro de Vida para los Asociados, la renovación de la póliza gracias a las finanzas sanas de la asociación, la creación de una oficina para centralizar las operaciones estratégicas de la AMBEC y algo en lo que enfatizó fue en el tema de la superación académica. Nos acometimos a hacer un programa paralelo que era el de las tardes, los cursos y talleres. En sintonía con esta propuesta, los talleres realizados fueron claves para que la AMBEC fijara una postura hacia estos temas focalizados en entender mejor las adecuaciones que se han ido implementando en la porcicultura, además de tomar acciones en tópicos globales como es el de bienestar animal. Y que AMBEC está a favor del bienestar animal y que siempre lo hemos hecho, que la producción animal en nuestro país ha crecido gracias a que los veterinarios hemos sido muy conscientes. La edición 51 del Congreso AMBEC, más que numeraria, más que haber dejado récord de organizar por primera vez 23 pláticas a través de seis precongresos presentados por MSD, MEXITUB, Grupo NUTEC, AMLAN, ABIMEX y La PISA, más que haber atraído la participación histórica de 68 empresas en 106 espacios comerciales, incluso más allá de haber ofrecido 20 conferencias, 43 trabajos libres, 7 talleres y 17 presentaciones, más que presumir de todo esto, dejó como resultado la satisfacción expresa de los asistentes hacia la mesa directiva. Creo que ha sido el AMBEC más concurrido en los últimos 10 años. El trabajo conjunto que han realizado desde AMBEC con la industria no tiene más introducción que el sentimiento de hermandad con el cual la doctora Trujillo calificó estos dos años de colaboración. Hay de nutrición, de reproducción, laboratorios, infraestructuras, todos los kits de diagnóstico. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los patrocinadores, de los expresidentes, también lo quiero decir, para la reforma de los estatutos. Como cada año, el Congreso se enfoca en un personaje que destaca por su trayectoria dentro de la porcicultura nacional y en 2017 el doctor Alberto Casarín Valverde recibió de parte de la mesa directiva de AMBEC y de Grupo NUTEC un merecido homenaje por sus aportaciones a la industria porcícola mexicana, sector que el año pasado produjo más de un millón 300 mil toneladas de carne de cerdo. Bajo el eslogan, Unidos por la producción porcina en beneficio de los mexicanos, la ahora expresidenta de la AMBEC nos especificó que además de ser una asociación que agrupa a los médicos especialistas, también cumplen una función de apoyo para que se continúe produciendo carne porcina de calidad inocua y con altos márgenes de rentabilidad. Y nosotros importamos carne, definitivamente, pero ¿por qué no tratamos de reducir ese margen de importación? Porque sí somos capaces nosotros de tenerlo. El equipo de trabajo con el que contó la doctora. Esto no se hace solo. El esfuerzo de haber estado al frente de como ella llamó la asociación. La asociación más grande en nuestro país. Así resumió la doctora María Elena Trujillo Ortega su gestión. Somos la asociación. Somos la AMBEC. Con eso se dice todo. Este evento pasará a la historia de AMBEC como el primer congreso en el que se convocó a más de 1.900 personas. Y ahora Yucatán y su cuarto lugar nacional en producción porcícola tiene el reto de superar esta quincuagésima primera edición. Amigos de Porcicultura.com, nos vemos en Mérida el próximo año en la edición número 52 del Congreso Nacional AMBEC. Hasta entonces. Fue un honor haber trabajado para ustedes estos dos años. Muchas gracias.